Saludos amigos y bienvenidos a Canalsville, nuestra pequeña gran Venecia con estos canales tan bonitos y además esta zona que hicimos aquí que esta sí que se llamaba la pequeña Venecia y la verdad es que a pesar de que tengamos el nuevo DLC de Industrie no quería yo dejar esta ciudad así sin matar o sin seguir con ella porque además que se puede y ya la veis está súper súper ambientada aquí ha habido un montón de destrucción por lo que se ha pasado por aquí un gran fuego o algo y se nos ha ido todo el parque a hacer puñetas así que bueno como esta ciudad ya sabéis que es toda toda la hemos hecho en timelapse pues vamos a seguir con la misma tónica vamos a reconstruir todo esto ahora en timelapse y lo siguiente que vamos a hacer es toda esta industria que hay aquí que por cierto ha cogido un color muy curioso que antes no era así no sé por qué se ha puesto todo verde con el nuevo DLC o con algún tipo de color que ha salido así curioso no lo sé pero bueno de todas formas esta industria agraria que hay por aquí vamos a intentar seguir manteniéndola reutilizarla pero ampliar un poquito la zona bien por aquí con esta industria o bien por por esta zona yo creo que de por aquí quedaría muy bien poner más granjas pero del nuevo DLC todo esto aquí hacer una salida de la autopista y de esta vía que tenemos aquí y conseguir que esté toda la industria pegada esta industria agrícola y la nueva que hagamos aquí de granjitas y tal que todo nos vaya dando beneficio sobre esta zona de aquí están los trenes que tenemos aquí nuestra estación de carga aquí tenemos nuestra nuestra magnífica estación de carga y no sé dónde están los trenes evidentemente no veo ninguno y no es que tengamos tampoco bajo el presupuesto pero bueno de todas formas vamos viendo cómo va funcionando esto cuando pongamos ahora la nueva un camión la verdad estoy sin ver camión aquí aquí viene uno aquí viene uno entra dentro de la sí 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 viene sí por lo tanto veremos el tren aparecer por algún sitio los trenes están funcionando los trenes de pasajeros ya lo veis que están pasando tranquilamente aquí hay más cargas hay ahí hay un tren hay un tren pero claro ahora mismo nada que tiene el resto de de lo de la zona donde tendrían que ir los troncos y la materia agraria y todo eso está vacío ahora mismo no más que tiene pues las cajas bueno pues nada sin problemas vamos a ir eso arreglando la hora en el time lapse y es lo que vamos a hacer vamos a expandirnos hacia pues que os digo yo hacia esta zona y ya que los camiones vayan viniendo hacia aquí con la con la carga y vayan haciendo por aquí su carga y descarga y con respecto a la demanda de ciudad pues seguiremos por aquí ampliando nuestra pequeña venecia y poco más no nos vamos a alargar mucho más el la ciudad o si bueno hay zona por aquí se pueden hacer por aquí un par de puentecitos apañados y por aquí ampliando más la zona bastante bastante profusión de tráfico también me gustaría expandir un poco más por aquí la vía del tren pasando por aquí yendo por aquí rodeando esto y luego por aquí a fin de que de toda la ciudad más o menos tenga un tren de cercanía por aquí se pueden hacer más zonas de fábrica y la verdad es que bueno esos son los planes el zoo se mantiene así que antes de que haya otro uy que verde está y que bonito no sé me ha gustado mucho me está gustando mucho este color que ha cogido me gusta un montón este verde que ha cogido ahora que antes era bastante amarillento ahora está bastante mejor y bueno lo que vamos a hacer es expandir por la ciudad expandir el zoo y también vamos a hacer el tema de la y todas las oficinas tan estupendas también el tema de los desastres vamos a intentar poner una base anti desastres para que todo esto que ha sucedido aquí arreglen los sistemas de los servicios operativos de la ciudad y esto se pueda se pueda recomponer porque vamos es una lástima que esté el parque hecho una escombrera la verdad es que esto ha sido un incendio o algo que ha pasado últimamente que yo ni me he percatado así que bueno vamos a ello después de ver así nuestra ciudad y ya os digo lo que vamos a hacer en este timelapse poner aquí industria forestal de la nueva poner aquí también industria agraria de la nueva poner el sistema de de desastre activo y más viviendas por supuesto porque el nuevo dlc lo que va a hacer es que nos va a pedir habitantes a mansalva así que a eso vamos gracias Gracias. 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 Gracias.